Hola, ¿qué tal? ¿Cómo lo lleváis? Bueno, sinceramente algunas veces sin querer da uno en el clavo. Yo cuando hice el zafarrancho en el primer confinamiento de que me volví loco, ¿ya acordáis de aquello? Me volví más jara perdido con el bichejo este que nos está atacando. Bueno, ya dentro de lo que cabe estamos acostumbrados a convivir con él de una manera o de otra. Por desgracia es así. Y bueno, pues esta zona ya sabéis que la creé para, bueno, de acampada y la verdad que de acampada está funcionando. Aquí estamos comiendo todos los días y bueno, se está amortizando al 100%. Hemos puesto un ordenador, como habéis visto en otros vídeos, para que las personas que vienen y quieran hacer compra online o bien revisar los precios online, lo pueden hacer desde aquí, antes de llevarse algún filtro o algo de Mundi Acuario, pues para que vean un poquitín que lo mismo que tenemos en la página online lo tenemos aquí. Y la verdad, pues no sé, la verdad es que por mucho espacio que tengamos para la página online, vamos a zafarrancho. Es una locura, es que no tenemos sitio, 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 porque nos gusta reciclar. Aprovechamos las cajas, intentamos no desmontarlas. Y bueno, también agradecer también a nuestros proveedores porque de vez en cuando, de vez en cuando, pues bueno, todo, yo reciclo todo esto. Aquí me ha traído, ha llegado un pedido y parece que la verdad yo tengo que reconocer que aquellas personas que se dedican a realizar paquetes en plan salvaje, pues también piensan que todos estos productos que estáis viendo aquí, pues los pueden aprovechar otros. Yo, aquí esto estaba lleno de estas bolsitas de aire que amortiguan los golpes de una barbaridad y son increíblemente maravillosas. Son incluso mejor que el plástico de burbuja. Yo estoy aprendiendo mucho del empaquetado, ¿no? Porque lo más importante es intentar, bueno, por mucha seguridad que tú o mucho tiempo que le dedicas a los paquetes necesitas más porque hay que intentar controlar el máximo de, darle el máximo de seguridad a los paquetes. Y bueno, yo lo que hago es intentar reciclar, no, 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 pues no, no comprar absolutamente nada porque creo que no tiene sentido porque hay una infinidad de cajas, hay una infinidad de productos que traen los distribuidores que se pueden aprovechar para seguir creando paquetes, ¿no? Y eso, pues yo lo aprovecho al máximo. Bueno, a mí lo que me hace gracia es que un día, en aquellas locuras de confinamiento, dije, habitación de empaquetado. Y ahora me dan unas ganas de reír, de decir, madre mía, habitación de empaquetado, qué locura, cómo está, o sea, cómo tenía yo la cabeza de la inexperiencia de darme cuenta que para tener un empaquetado en una página online correcto hay que tener espacio, porque si no tienes espacio, una locura. Aquí va a estar yo haciendo el empaquetado que estoy realizando ahora. Esto se ha convertido en una habitación de cajas y sobre todo, pues todo esto reciclado, en el cual, pues automáticamente, y bueno, aquí se van metiendo, pues lo que nos van apartando para que no se líe con otros productos y no se mezcle con otros productos porque sería el lío. Pero analizar lo que conlleva una página online para sacar nada, para sacar, bueno, mucho, porque también salen bastantes dropshipping y bueno, pues están saliendo una media de, yo calculo, de cinco a ocho, nueve paquetes. Bueno, pues se necesita muchísimo espacio para el empaquetado. Ahora comprendo porque estas grandes empresas de logística, pues de esas empresas que vosotros conocéis, la comprendo porque tienen una estructura de logística terrorífica, incluso puesto, lo tienen todo automatizado. Todas aquellas cajas que veis ahí arriba, todas esas cajas que veis ahí arriba, todas esas cajas son las cajas que tengo preparadas para ir cogiendo, para seguir realizando paquetes. Lo que pasa que si las desmonto, bueno, tengo un montón de cajas desmontadas, una locura. O sea, el hecho de hacer seis, siete, ocho, diez paquetes al día ha conllevado en restructurar todo lo que es Mundiacuari. Yo jamás en la vida quería tener encima de los muebles, quería tener cajitas porque no me gustaban. Sin embargo, digo, es una pena porque no tiene sentido que estés tirando cajas que las tienes que utilizar para seguir la línea, o sea, lo que es para seguir el ritmo a lo que es la página online. Si esas cajas no las tuviera, pues bueno, pues me volvería loco buscando cajas o estaría comprando cajas. Por eso, aquí no hay nombres que valgan, aquí los nombres son los nombres de nuestros distribuidores. Todas estas cajitas que veis ahí, pues no os digo nada a lo que agradezco tener esas cajas ahí. Tardo dos segundos en encontrar la caja apropiada para el envasado, ¿no? Y eso también conlleva en el que, bueno, pues tengo la ventaja de que las cajas están montadas y voy viendo el tamaño de la caja que necesito. Lo que quiero dar a entender con esto, que una página online, bueno, no es tan fácil como parece. O sea, sí es fácil, pero que hay que tener espacio para seguir el ritmo a 8, 10, 12 o 15 o 20 paquetes, porque nosotros los 8, 10, 15 o 20 paquetes los realizamos siempre en este horario, en el horario que tenemos Mundiacuario en Tierra de Nadie, porque nosotros ya nos cerramos al mediodía y tenemos horario continuo, incluso el que comemos aquí, porque como lo habéis visto algunas veces, tenemos horario continuo. Cuando se salga del confinamiento, en vez de estar de 10 a 6, estamos de 9, o sea, de 10 a 9 de la noche. Y entonces, al mediodía, que hay menos clientes, pues lo utilizamos para el empaquetado, porque, bueno, pues se vienen a recoger los paquetes sobre las 7 de la tarde, nace. Y, bueno, la verdad, pues lo que, bueno, pues yo pensaba que se podía desarrollar en una habitación de empaquetado, como dije, de 4 metros cuadrados, si es que tiene, o de 3 metros cuadrados, resulta que estoy utilizando un espacio, como estáis viendo, de casi 35 metros cuadrados. Pues, bueno, yo compadezco a aquellos que tengan poco espacio para empaquetar, porque, madre mía, porque nosotros que estáis viendo el espacio que hay, nos volvemos locos para empaquetar, pues figuraros a aquellas personas que tengan un espacio pequeño para empaquetar. Hombre, ya se sabe perfectamente que lo más importante es sacar el paquete, indistintamente, que cueste más trabajo o menos trabajo. A nosotros, la verdad, gracias a Dios, se puede decir que nos cuesta poco trabajo porque tenemos mucho espacio y, como estáis viendo, las cajas no las tenemos que desmontar. Por lo tanto, pues eso conlleva en el que tenemos más posibilidades de trabajar más rápido, ¿no? Y, bueno, también deciros que ya estáis viendo cómo está entrando, sigue entrando, el género, una barbaridad, para poder seguir el ritmo a la demanda online, porque es imposible, la verdad. Y esto no, yo pensaba que la página online era coser y cantar, ni mucho menos así. La verdad no es así, no es así porque es muy difícil entregar los pedidos en 16, 24 horas, porque no depende tampoco de si quieres trabajar al 100% lo que te demanda. Ahora, si quieres, si te piden 10 cosas y resulta que estás capacitado para entregar 4, ve reduciendo la referencia de la página online y céntrate en lo que puedes. Pero aquí no, aquí hay, lo que intentamos es que si nos piden 10 productos en un pedido, que sí, que hay gente, incluso hay personas, hay personas que han comprado la página online y han pedido 10 referencias de Trópica, de Tropical, perdón. O sea que sí, no quiero que penséis que si tienes 20.000 referencias, no quiero que penséis que efectuando las referencias aquellas que se tienen un poco de relleno, que son aquellos productos que valen 10, 12 o 14.000 euros, pero en referencias pequeñas os puedo garantizar que hay gente que pide 10 referencias en un pedido. Pues bueno, teniendo todo lo que tenemos de Tropical, pues tenemos que seguir pidiendo. Ahora no han llegado a Tropical, por ejemplo, no ha llegado a Tropical, porque nos faltaban dos referencias en un pedido de siete referencias de Tropical. Pero tiene que ser así, tienes que poner el reto, yo lo estoy comprobando que hay que ponerse un reto de intentar fallar lo menos posible y que si te piden 10 referencias, que las 10 referencias se vayan. Bueno, pues nada, chicos, ¿qué os puedo decir? Hace falta muchísimo espacio para tener una logística, un empaquetado rápido y bueno, gracias a Dios nosotros, pues como estáis viendo, lo tenemos, ¿no? Eso era lo que quería dar a entender, que aquella habitación de tres metros cuadrados que yo os presenté en el primer confinamiento, que ya la tenéis por ahí en algún vídeo, eso no vale para nada, solamente vale para tenerlo de almacén. Y al final, pues la zona que no íbamos a utilizar nada más que para acampada y para comer, pues la estamos utilizando para empaquetado. Pero viene muy bien, porque gracias a Dios al tener tanto sitio, tanto espacio, pues bueno, pues estamos amortizando zonas que eran para otra cosa, las estamos amortizando para todo. Pues nada, chicos, un vídeo para que os deis cuenta de que, bueno, que el hecho de tener una página online no es moco de pava.